En esta presentación, vamos a ver los trazos correctos en letra imprenta. Aquí, como siempre, la profe Llano, que les quiere dar algunas ideas para trabajar con la letra imprenta. Esta ayuda para la escritura de las letras me la encontré en la web, si no me equivoco, es de la página de materiales educativos. Me encantó la analogía de las letras de la gallinita, las letras de la jirafa y las letras de... Todas las letras del mundo saben que cuando nacen, tienen un tamaño asignado que no puede variar. Las letras de la gallinita son las más chiquitas, tienen un solo cuerpo y llegan a la mitad del renglón. Las letras de la jirafa son las más altas de la familia. Ellas tocan el suelo y tocan el cielo. Siempre están muy rectas y derechitas. Son letras de dos cuerpos hacia arriba. Y las letras del monito, poquitas son, pero son letras de dos cuerpos hacia abajo. Las letras del monito son fáciles de distinguir. Siempre están sentadas en el renglón y con una patita o una colita colgando. En este video vamos a repasar los trazos correctos de algunas letras. Este es un ejemplo de un renglón de caligrafía, más o menos. Entonces, ¿cómo usamos los renglones de caligrafía? Tenemos que recordar que las letras pueden ser de un cuerpo, que serían todas las minúsculas, o de dos cuerpos, que serían las letras altas y las mayúsculas. Entonces, ¿cuál es un ejemplo de una letra de un cuerpo? Recordemos que siempre trazamos de arriba hacia abajo. Siempre vamos a trazar de arriba hacia abajo y de izquierda a derecha. ¿Cuáles otras letras son letras de un cuerpo? La M, la N, la C. Ahora, ¿qué son letras de dos cuerpos? Letras de dos cuerpos, viene a ser una mayúscula que abarcan todo el renglón, de uno hasta el otro renglón. Siempre vamos a tener todo el renglón cubierto de la letra mayúscula. ¿Cuáles son otras letras de dos cuerpos? Las altas, la L, la T, la F, la H. Estas son letras de dos cuerpos hacia arriba. Ahora, también podemos tener letras de dos cuerpos hacia abajo. En el portal de español del MEP pueden conseguir estas dos láminas. Vienen en un PDF, que es el alfabeto, tanto en imprenta como en cursiva, para ayudarse a guiar a los estudiantes con el trazo correcto de las letras. Acá les voy a dejar el enlace del portal de español del MEP y el control de caligrafía que vimos antes, que son de carteles, unos de carteles educativos y los otros son de materiales educativos, donde pueden descargar las imágenes en láminas más grandes para usarlas como decoración del aula. Gracias. Nos vemos. Gracias. Gracias.